Ok, pues bienvenidos, bienvenidos a este video, este tutorial de Saitama ¿Cómo comprar Saitama? ¿Qué es Saitama? Bueno, pues te puedes ir a la página de CoinMarketCap Y ahí vas a encontrar toda la información de Saitama Precio actual, $72.94 Regularmente yo digo los últimos dígitos, que es el número Porque antecedido a eso, pues están los ceros, ¿no? Así es de que $72.94 Este es un proyecto que está creciendo Y si vemos la gráfica del último mes, vean la ascendencia La tendencia hacia arriba de Saitama Yo compré la semana pasada Saitama Y el día de hoy les explico cómo comprarlo Para que tengan la oportunidad de estudiarla, de verla Y ver si es que les conviene Viene dentro del concepto de Saitama Viene lo que viene siendo el Digital Wallet, la cartera inteligente Una plataforma de lanzamiento, NFTs Y bueno, pues según los fundadores Están por tener lo que viene siendo una campaña de promoción De publicidad de marketing en TikTok, Twitter Para hacerlo todavía más grande Bueno, ¿Cómo compramos Saitama? Lo primero que tienes que hacer es Te vas a ir a Coinbase Y vamos a bajar la cartera de Coinbase Que es una de las formas que puedes comprar a Saitama Coinbase Te vas a Coinbase Si tienes ya Coinbase en tu página O en tu computadora Bueno, pues allí puedes hacer el Trading Y también puedes mantener allí tus monedas Pero para en esta ocasión Aparte de lo que viene siendo Coinbase Vamos a bajar la cartera digital en el celular Así es de que te vas a ir Te vas a ir a Déjame ver si puedo poner aquí mi teléfono Para que lo puedan ver Conéctame con el teléfono Un segundito A ver si podemos conectarla El teléfono en estos momentos Entonces recuérdense Es Coinbase La cartera de Coinbase Hay que bajarla De los apps En tu teléfono ¿Qué está pasando aquí? Vamos a bajar en este momento La cartera de Palacios Lo más que estoy esperando A que se proyecte Mi teléfono En la pantalla Para que lo puedas ver Ok Entonces estamos cargando aquí Para que se pueda cargar En este momento Y puedas ver La pantalla De mi Teléfono Ok Este es mi teléfono Está ligado Entonces dijimos Que lo primero que tienes que hacer Es si es que todavía no la tienes Obviamente Si no Pues te vas directamente A Coinbase Wallet Coinbase Wallet Aquí tenemos Las características Como yo ya la tengo En mi teléfono Pues entonces simplemente La instalas Y posteriormente Te vas A la cartera Eso sí Al momento de instalarla Te va a dar Tu llave Digital Que son las 12 palabras Que tienes que guardar Muy, muy, muy Cauturosamente Porque estas son las claves Para que puedas Reingresar En caso de que se te pierda El teléfono O cierres la cuenta Vuelvas a recuperar tu cuenta Por medio de estas 12 palabras Que son clave Para que puedas Recuperar Tu cartera Una vez que haces esto Bueno pues entonces Te da acceso A lo que viene siendo ya La cartera digital Y en este caso Si te fijas Yo ya tengo Saitama En este momento Tengo 571 dólares De Saitama Mi cartera Mi cartera El total de mi cartera Son 833 dólares Entonces Lo que vas a hacer En este momento Es Comprar Ethereum Necesitamos Tener Ethereum Para convertirlos En Saitama O comprar Saitama En este caso Muy bien Si no tienes Si no tienes Ethereum Lo que puedes hacer Es Te puedes Ir Vamos a ver Acá Se me olvida Que estoy acá Con la programación Del teléfono Muy bien Te vas a Ethereum Perdón Te vas a Buy and Transfer Buy and Transfer Aquí está Buy and Transfer Y posteriormente Buy or Transfer From Coinbase Si tienes Cartera de Coinbase O mejor Así La otra cartera Donde haces el trading Te vas a Buy O Transfer O Transfer From Coinbase ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver Ok Vamos a ver Si me da otra vez La oportunidad ¿Qué pasó aquí? Buy and Transfer From Coinbase No me la está dando No me está dejando Bueno Una vez que estés En esta página Yo creo que Por razones de seguridad No me está permitiendo Ok Ya estamos por acá Una vez que estés En esta página Tú vas a Comprar En este momento Vamos a pensar 200 dólares De Ethereum Continuar Y aquí En esta sección Bueno Vas a decidir Donde Donde vas a Comprar El Ethereum Para esto Ya tienes que Tener Designada De que banco Vas a querer Hacer el transfer De donde Van a sacar Tu dinero Para comprar Estos Dólares De Ethereum Una vez que ya Esté listo Bueno pues Simplemente Haces el Pulsas el Buy Para que te pueda Dar la oportunidad De comprar El Ethereum Como yo ya Tengo Ethereum Aquí en la cartera Yo tengo 262 dólares De Ethereum Una vez que estoy Ya con Una cantidad Disponible De Ethereum Lo que voy a hacer Es me voy a ir A estos Cuatro cuadros Y en este momento Voy a poner En La parte alta Voy a poner La palabra Uniswap Que es el Exchange De donde Vamos a conseguir La Moneda O el token De Saitama Ok Simplemente Vamos a presionar La página De Uniswap Y en este momento Nos da La página Allá De Uniswap Dentro de la cartera De Coinbase Ponemos Launch App Para que se abra La página Y muy bien En este caso Vamos a comprar Entonces Saitama Lo que si debo Decirte es que El gas fee Que viene siendo La transferencia El cobro Que te cobran Por transferir De un token A otro O de una moneda A un token En este caso Ethereum Si es un poco alto Si se manchan un poquito Así es de que Es algo que tienes Que considerarlo Y bueno Vamos en este caso A probarlo A ver cuánto Nos están cobrando De gas fees En esta transacción Que vamos a hacer aquí Yo voy a poner En este momento Tengo disponibles .06087 De Ethereum Vamos a tratar De comprar 100 dólares Vamos a ver Cuántos son 100 dólares Vamos a ponerle .0 4 .040 Son 171 dólares Vamos a ponerle .03 128 dólares .02 85 Ok Vamos a ponerle .025 De Ethereum Y entonces El siguiente paso Es Seleccionar El token Seleccionas El token Y en este caso Vas a buscar El token Que vamos a comprar Que en este caso Viene siendo Saitama Pones Saitama Trata de no equivocarte En el nombre Porque Está el baby Saitama Y hay otros diferentes Bueno Ahí me aparece Saitama Inu Es el primero Si ven Yo ya tengo Una cantidad Disponible En mi cartera Ok Esto es lo que Yo ya tengo Acumulado En mi cartera En este caso Pues vamos a Seleccionar Saitama Y debe Aparecerte En este caso La Transferencia De Ethereum A Saitama Está cargando En este En este momento Debes de irte A esta parte A esta Ruedita Y vas a seleccionarlo Porque aquí es donde Vamos a poner El slippage Que es la tolerancia Que te va a permitir Hacer la transferencia Ponle 5% Le pones 5% Una vez que le pones 5% Cierras esa Esa página O esa ventana Y entonces nos vamos a ir a Swap El siguiente Paso es Swap Presiona Swap Y ahí nos está Calculando Cuanto nos estaría dando Cuantas monedas Nos estaría dando De Saitama Ok Vamos a esperar Confirmar Swap Hacemos la confirmación Del swap Aceptar el precio Que nos está dando Vamos a ver si nos lo puede dar Porque hay veces que se tarda Y mucha demanda Y no se No se da la transferencia Al instante Algo que si he notado Es que si lo haces en la noche Los gas El gas fee El cobro que te hacen Es más bajo Que si lo haces Durante el día O posiblemente Las mañanas Yo te recomendaría Que si lo vas a hacer Lo hicieras en la noche Obviamente que te convenga El precio Que está En el que está La moneda En ese momento A ver Vamos a tratarlo otra vez Me está dando Problemas En confirmar Confirmar Esperar la confirmación Ahí está 107 dólares De Ethereum Fíjense Son 97 dólares Lo que nos están cobrando Por hacer la transferencia Es bastante Bastante Dinero Entonces estaríamos pagando Un total de 204 Entre 204 Y 236 Es bastante alto En este caso Yo no lo voy a pagar Me voy a esperar En la noche Para ver si es que Baja el precio Regularmente Yo he pagado Como unos 50 60 dólares Del gas fee Así es que Es algo que tienes Que fijarte En este caso Voy a cancelarlo Pero Una vez que tú Estás de acuerdo En pagar Haces el pay Y te va a tardar Tal vez unos 30 segundos Para darte una confirmación Una vez que se hace La confirmación Te va a mandar A lo que viene siendo La página principal De tu cartera Vamos a ver Vamos a ver Que pasó aquí Está tardando El teléfono Hacia la pantalla De la computadora Ok Entonces Una vez que compraste Que aceptaste Te va a mandar A esta página Y te debe aparecer Entonces Ahora si Saitama Te debe aparecer Lo que compraste De Saitama En este caso Como te digo Yo ya había comprado Anteriormente De hecho En dos ocasiones Ya compré Hay dos Dos transacciones En mi cartera Una de 120 Y 450 En total De 571 dólares Y este Esta cantidad Está subiendo Y bajando Pues depende El precio Que esté moviéndose También Saitama En este momento Yo tengo 9 billones Si te fijas En la parte alta Abajo De la cantidad Tengo 7 billones De Saitamas O de tokens Así es de que Creo que estoy Todavía en un buen momento Para comprar Échale un ojo Una vez que Te aparezca Nuevamente Una vez que te aparezca Saitama Dentro O debajo De donde es Ethereum Entonces quiere decir Que ya compraste Tu Saitama Te debe aparecer Ethereum Y te debe aparecer Saitama Si el día de mañana Quieres volver a comprar Más Saitama Haces el mismo Proceso Te vas Te vas A los 4 cuadritos Aquí abajo Y obviamente Haces la misma Transacción De Ethereum Lo que quieres Comprar de Ethereum Para convertirlo En Saitama Y te esperas A que te haga Que cargue Y obviamente Que te dejes saber Cuanto es lo que vas a pagar De gas fees Si están muy altos Como en este caso Si te fijas De casi son 200 dólares De gas fees Es muchísimo Ni lo que estoy comprando De Saitama Entonces vale la pena Que te esperes En la noche Yo en la noche He notado que los precios Están más bajos El gas fee Está más bajo Entonces es algo Que si te recomendaría Que te esperaras Para que de esta manera Pues tengas la oportunidad De tener un poco De Saitama En tu cartera También hay otras Hay otros tokens Que los puedes comprar Igual Fíjate en esta parte De aquí Ethereum Si la moneda Que vas a comprar O que te interesa Comprar Está bajo La cadena De Ethereum Entonces Haces lo mismo Te vas a tu Coinbase wallet Intercambias El Ethereum Por la En este caso Por la moneda Que quieras comprar Y haces la misma Misma transferencia Misma transacción Para que puedas Tener la oportunidad De comprar Saitama En este caso O cualquier otra moneda Siempre y cuando Este dentro de Ethereum Ethereum Es un ECR Token Creo que es 20 Vamos a ver Vamos a ver aquí Arsitoken 20 Si va a ser un Arsitoken 20 Vamos a ver Vamos a quitar esto aquí ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De hecho aquí están Todas las transacciones Vean Todas las transacciones Que han comprado Diferentes tokens Bajo La plataforma De Ethereum ¿Ok? Entonces bueno No los pierdo más Este Váyanse directamente A bajar su Coinbase wallet Y de allí Hacen la transferencia Tal como se los mostré En el teléfono Así es de que Antes de comprar Antes de invertir Recuerden Siempre Hay que gastar O invertir O poner dinero Que estés dispuesto A arriesgar Que estés dispuesto A perder Y que no estés Esperanzado A que Hoy voy perdiendo No Estás consciente De lo que estás haciendo Ya Estudiaste De qué se trata El token Que vas a comprar O la inversión En la que vas a entrar Y recuerda Si no inviertes Tu dinero no crece Pero también Hay riesgos No soy asesor financiero Simplemente te paso La información De lo que He estado haciendo yo Si te conviene Si crees que es algo Que te pueda Ayudar O beneficiar Adelante Para eso estoy aquí Para echarle Echarles porras Y obviamente Los pasos que yo hago Los comparto con ustedes Para que tengan La oportunidad También de crecer En el mundo De las criptos En el mundo De las inversiones ¿Ok? Entonces échale un ojo Estamos ahí Y hasta La próxima Cualquier cosa Dejen un mensaje Inscríbanme Suscríbanse al canal Vamos a poner más Más tutoriales De otras criptomonedas Para que tengan La oportunidad De echarle un ojo Y si les conviene Adelante Me pueden seguir A través de Lo que viene siendo El TikTok Instagram Jesús Palacios 1974 En Facebook Jesús Palacios Y por supuesto A través de Este canal de YouTube Jesús Palacios Trading Recomiendenlo Suscríbanse Haganle share No sean gachos Hasta la próxima Hasta la próxima No sean gachos